Entre los vecinos llegábamos a una conclusión que es que tenemos que estar organizados y que tenemos que estar unidos y que tenemos que estar movilizados. Bueno, este es un reclamo que sabemos perfectamente que nos afecta a todos los habitantes de Gregores y bueno, todos juntos tenemos que dar esta pelea. Uno, la empresa Camus y Gas del Sur nos haga saber las causas del aumento introspectivo y exorbitante de la tarifa por consumo de gas domiciliario. Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido